Yo les voy a decir algo, personalmente podré controlarme en la cena de navidad con la pierna, los romeritos, el bacalao, el lomo, pero la ensalada de manzana... Y estoy segura que no soy la única, así es que para que no falte en tu cena, te dejo la receta saludable. Vamos a ver, ¿qué hay que modificarle entonces a esta receta para hacerla saludable? En la receta original, básicamente estamos comiendo puros azúcares, o sea, carbohidratos simples. Para la fruta protagonista, ¿cuál deben elegir? Yo diría una de cada una, porque algunas son más dulces y otras son más ácidas. El tema de la piña es que es en almíbar, básicamente está nadando en azúcar. Y cruda no se los recomiendo. En esta versión, el toque ácido dulce de la piña, mejor se lo doy con gajos de naranja. Aprovechando que es la mera temporada de jícamas de agua, le voy a poner un poquito para equilibrarle la fibra y darle volumen a la ensalada. Luego, uno de mis favoritos para sustituir la crema, el jocoque o también yogurt griego. Endulza con fruto del monje o lechera sin azúcar. A esto, ahora sí, nuestra deliciosa fuente de grasa, la nuez picada. Revuelve muy bien. Algunas personas hacen esta versión añadiendo zanahoria rallada, que también es una buena idea para aportarle fibra en vez de la jícama. Refrigera un ratito y ahora sí. Estamos incluyendo carbohidratos simples con la fruta que le estamos añadiendo, pero también lleva proteína con el jocoque y obviamente la grasa saludable que se la da la nuez. Entonces, ahora sí podemos decir que ya está bien equilibrado. Sin pasas. De paso, nos ahorramos un azúcar y también nos sumamos a la campaña. Es cierto. La verdad es que sí es un poco diferente a la versión que estamos acostumbrados, sobre todo porque estamos omitiendo la parte de la piña, que muchas recetas sí la llevan. Pero definitivamente sabe rica y está más balanceada. La verdad es que yo sí la hago, a mí me encanta comer ensalada de manzana y pues de alguna manera puedo acompañarla con el resto de los platillos que no soy como tan poco, tan me muero por comer lomo. De verdad, yo espero la Navidad por esta ensalada. Entonces pues ya como la ensaladita, me sirvo un pedacito de pavo y está excelentemente balanceado todo. Espero que te haya gustado mucho este video, que intentes la ensalada y que me comentes aquí abajo a ver qué tal te pareció. Porque de verdad yo sé que te va a gustar. Cuídate mucho, disfruta las fiestas, come rico, que tengas bonito día, buena vibra, bye.